Viste lo mismo que yo, era una chica infernal Viste lo mismo que yo, era una chica infernal Que consume gente en piernas, lo menos que puede hacer bien Es bailar el rock and roll, y a todos enloquecer Y yo la seguí, con mucho cuidado Y yo la seguí, hasta su halo Mi calla se dio cuenta y me dijo si quería subir Y en su Chevy de 50, nos topamos con Jerry Cuando llegamos a su casa me contó, que sus viejos ya no estaban Un whisky me invitó, empezó a desvestirse, yo me empecé enloquecer Cuando me besó, creí que volaba Cuando me besó, creí que flotaba No te podés hacer ni idea de lo que esa chica era, por favor La combinación perfecta, chicas wiki rock and roll No te podés hacer ni idea de lo que esa chica era, por favor No te podés hacer ni idea de lo que esa chica era, por favor Cuando llegamos a su casa me contó, que sus viejos ya no estaban Un whisky me invitó, ya empezó a desvestirse, y yo me empecé enloquecer Cuando me besó, creí que volaba Cuando me besó, creí que flotaba No te podés hacer ni idea de lo que esa chica era, por favor La combinación perfecta, chicas wiki rock and roll La combinación perfecta, chicas wiki rock and roll La combinación perfecta ¿Y ahora quién hace el final? Vamos los dos Chicas wiki rock and roll Chicas wiki rock and roll